Cientos de feligreses católicos abarrotaron la Catedral Santa Ana de esta ciudad, donde se realizó la misa por los 40 años de la diócesis de San Francisco de Macorís, encabezada por el nuncio apostólico de su santidad Monseñor Galec Musa. Preparándonos como todos los años para la celebración de la Pascua de Resurrección, y la celebramos con la Santa Cuaresma. En este sentido, nuestra misión tiene que ser acompañar a Jesús en su 40 días y 40 noches de ayuno, oración, penitencia. Para nosotros es la gran llamada, hacer sacrificio acompañando a Jesucristo, para que podamos de esa manera celebrar la fiesta más grande que ha existido en el mundo, que es la Resurrección del Señor. Junto con el nuncio apostólico subieron presentes el arzobispo de Santo Domingo Monseñor Francisco Osoria, el obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís Fausto Mejía Vallejo, el obispo Monseñor Jesús Moya, y los sacerdotes y párrocos de otras diócesis del país. Que se aproveche este tiempo para reflexionar en lo personal y luego a nivel familiar. Es un tiempo también de descanso, invitamos a que le dediquemos el mayor tiempo a la familia, tal como lo decía Monseñor Fausto Mejía, que nos reencontremos consigo mismos con Dios, y que aprovechemos este tiempo para ofrecer la paz que tenemos en nuestro corazón, para contagiar con paz, con amor y también con nuestra fe en Jesucristo que es el centro. En la homilía el nuncio apostólico llamó a los miembros de la diócesis, en cuestión del aniversario, mantenerse fiel y a renovar la fe y a la Iglesia Católica. Que en la Semana Santa la aprovechemos para vivir en armonía, en paz, y sobre todo buscar la reconciliación con nuestros hermanos, de tal manera que nuestro país también pueda respirar durante esos días un espacio de tranquilidad, de mirarse a sí mismo para continuar hacia adelante. NTN, Joanny Pauli